Muy buenas a todos, estamos en el servidor de prueba, vamos a ver el evento de las cloacas, vale, que ha salto ya Vamos a mirar las recompensas Le puedo conseguir el torso este de aquí, está a la mitad sin traducir, o sea que os voy a decir lo que es las recompensas El ojo flotante, que es una mascota nueva Unas botas por aquí Que esto se ve que es todo un set Y una runa de no sé qué, que tampoco la han traducido Luego chapa de fontanero dorada Esto es todo para comprar Chapa de fontanero dorada, 100 Esencia de antídoto y esencia de antídoto poderosa Y como siempre, un manto, que vamos a ver por qué precio está Estará por las nubes, ¿no? A ver, ofertas, eventos, donde está aquí, acontecimientos A ver si pone el precio del manto Bueno, la esencia ya estáis viendo que 2.400 999 Las chapas 10 por aquí, una chapa Y mil Y en chapas de fontanero Pero las doradas son 2.000 Y las doradas normales, 20 Y luego tenemos esto que es como para hacer un desatrascador Algo así, que vale, 250 250 2.99 Y 2.99 Esto que es un antídoto, me parece que es Rallure 20 Stephen Pastiz 20 más Una flor por aquí 20 Y esta de aquí, otros 20 Es que está todo sin traducir Llave de las cloacas, 75 cada una Válvula de las cloacas del castillo, 1.200 Que te aguanto 11 días Y llave de las cloacas 699 Aquí todo pagado, claro Y vamos a ver Que hay en general, a ver si estuviese el manto Que bueno que veo No están por aquí, aquí tampoco Que debería estar aquí en acontecimientos Pero claro, ser el server de prueba Me parece que no lo han puesto Pues bueno, vamos a mirar lo que nos interesa Que son Primero las mascotas, vale Hay 3 mascotas nuevas Que serían estas de aquí Compañeros Y tendríamos En Bestias salvajes Tendríamos esta rata de aquí Que esta si se puede leer Que está en español, vale 6% de valor de resistencia al veneno Y luego tenemos esta Que está sin traducir Y como sabéis yo El inglés y yo no nos llevamos bien Vale, pero os lo dejo Y si sabéis inglés Y luego lo queréis dejar en los comentarios Pues mejor Vale, serían estas dos ratas Y aparte Esta de aquí Que es el ojo Que este también se puede leer Vale, que sería Un 4% aumento de velocidad de ataque Y un 3% valor de impacto crítico En estas de aquí Si os fijáis Me parece que han metido Una recompensa nueva Han metido 250 núcleos de Draken Por lo tanto A mí me faltaría este Y las dos ratas Y las tendría Pues bueno Vamos a mirar las barras Del acontecimiento A ver las recompensas De momento son Una Dos Tres 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 barras Vale Y en el otro evento En este son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho barritas Aquí ya No nos conformamos Con eventos de una barra Como ya sabéis Así que venga Vamos a empezar Mirando Comenzaremos por el principio Vamos a empezar por este Que es el Cloaca sin prestada de Kinsir Gases tóxicos Pues venga Vamos a mirar A ver que dan Comenzamos por Diez piedras de almas Diez pociones del 80% Veinticinco Barra Cinco guardarmas legendarios Treinta fragmentos entre mundos Cuarenta fragmentos entre mundos 999 de antídoto La otra era normales ¿No? Sí Cinco llaves de ánfora 499 Esencias de antídoto Todopoderosas Máscara de la peste Máscara de la peste ¿Qué hace la máscara de la peste? La máscara de la peste Está especialmente diseñada Para ratas Pues me voy a tener que poner Un par de máscaras yo Para mi canal a veces Combina estos objetos Con la rata Montuarra Ah vale Esto será para crearse La rata avanzada Vale Treinta hojas de tréboles Diez crecentitas modificadas La rata Y más cacharras de estas de aquí Venga Seguimos con la siguiente Que son quince pociones del 80% Diez guardarmas legendarios Treinta piedras de almas Sesenta fragmentos entre mundos 999 de esencia de antídoto Todopoderosa Cien ganzúas Otra parte de esas Para crearte lo de la rata Para hacerte la evolucionada Bolsa de gemas brillantes 50 tréboles Recipiente de reclamo para ratas Esto es para combinar también Me parece A ver estos recipientes Están hechos de cobre Combina objetos Ese con ese Y el otro de la otra barra Vale Y más cacharros de estos Vale Esto ya estaría Vamos a mirar cuántos draken dan Serían Treinta 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 Son todas de treinta Así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Trecientos draken por aquí Estos son de sesenta O sea, un diez me parece también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Seiscientos por aquí Y estos son de noventa Pues novecientos por aquí Vale Pues esto sería Las cloacas infectadas de quinsil Gases tóxicos Vale Y luego tenemos las cloacas infectadas de quinsil Que suelta el arco este de aquí Este es de dos manos Arco asedio Y la valor de impacto crítico Y nada más de uno seguro que lo querrá probar para PvP Vale La rata Los guantes estos de aquí La otra rata Unas hombreras Y una runa de resistencia Supongo que será el veneno Vale Chapa de fontanero Es que no O sea, antes salían los iconos Ahora no salen Entonces Luego las llaves de las cloacas Bueno, esto es lo que podéis comprar Y el manto Voy a darle al manto a ver No lo pone, ¿no? En especiales tampoco En premium tampoco Y aquí tampoco Pues no, no lo pone, ¿no? Pues venga Vamos a mirarlo Los premios de las barras Como ya sabéis Supongo que habrá que hacer Desde normal Hasta infernal 4 O sea que Ya os digo yo Que estos no tienen bastante Ya con una barra Ya no se conforman Pues venga Comenzamos con 10 pociones Del 60% 5 Esto será para hacer piezas de estas Para hacer la mierda esta Vale, pues 5 de esos 4 de esencia 499 de esencia de antídoto 40 fragmentos de entremundos Una bolsa de gemas pulidas Dos equipamientos extraordinarios 10 llaves de ánfora Un equipamiento Legendario Una bolsa de gemas brillantes El disfraz de buzo Y la mierda esta de aquí Vale A ver, son 2, 4, 6, 8, 10 Lo miramos ya Serían 10 por 10 Pues 100 100 andermantes Hay 100 draken Perdón Pasamos a la segunda barra De draken serían 200 Y Vamos con 10 piedras de alma 10 pocimas del 80% 5 piezas de estas Más para fabricar esto 999 esencia de antídoto 40 ganzúas 10 tréboles 499 esencia de antídoto Poderosas Bolsa de gemas brillantes 30 tréboles Una tortuga Un sapo verde Una tortuga esa Me creía que era una tortuga Un sapo verde Vale Y más mierda de estar aquí De chapa de fontanero Pasamos a la cruel Que serían 300 draken Y las recompensas son 15 pociones de las azules Del 80% 5 muellos de estos Para crear esto 20 no sé qué Esto no sé lo que es Supongo que será de esto también No, no puede ser No sé lo que es Está en inglés Se consume al utilizarlo Son bebidas Ah, bebidas de vida Algo así 999 esencia de antídoto 50 ganzúas 999 esencia de antídoto Poderosos 200 de oro 15 llaves de ánfora Bolsa de gemas brillantes Serpiente azul Y más cacharros de estos de aquí De chapa de fontanero Los draken ya lo he dicho antes Son 300 El letal El letal son 400 draken 5 válvulas de estas para crear eso 25 piedras de almas 2 bolsa de gemas pulidas 2 tóxicos de resistencia al veneno Hay tóxicos, 2 tónicos 15 llaves de ánfora 150 hilos 1 runa de resistencia al veneno Bueno, ponen resistencia a posesión Supongo que será eso 70 núcleos de draken 45 tréboles Lagarto de guerra verde Y más mierda de esta de aquí De chapa de fontanero Los draken ya lo he dicho antes Son 400 Pasamos a imprendar uno Que serían 500 draken Y luego Dos remedios de vitalidad simple Vale Un aumento de pv del 12% 999 esencia de antídoto Poderosas Elisir de resistencia al veneno 3 30 drinking hill De esta otra vez 20 tréboles 15 llaves de ánfora Otra runa de esa de resistencia Pero ponen resistencia al veneno O sea Si es que te lo ponen Un 13% de resistencia al veneno La runa esta Pues no me gusta nada Esta runa no me hace gracia ninguna 35 hojas de tréboles 200 hilos 40 crecentitas Modificada Que todo el mundo me dice Es que es crecerita ya Pero yo la llamo crecentita No me gusta más Y más mierda de esta De chapa de fontanero Esto digo yo que será un bufo o algo Porque no creo yo que te esté dando uno de estos Vale Habíamos dicho los draken Que eran 500 Vale Pasamos a infernal 2 Que serán 600 draken 5 elixir de resistencia al veneno Remedio de vigor simple Vale Que da daño aumentado Un 12% Durante 30 minutos Núcleo de draken Que serán 40 50 Ganzúas 2 bolsas de gemas pulidas 2 bolsas de gemas pulidas 100 núcleos de draken 50 tréboles 3 bolsas de gemas pulidas 25 creceritas modificadas 2 bolsas de gemas brillantes Y más castañas De estas de aquí Los draken Ya lo hemos dicho Que eran 600 Vamos a infernal 3 Tónico de vitalidad Del 1500 PV Tónico de fortaleza Del 4000 de armadura 100 hilos 75 ganzúas Aquí se le ha olvidado algo Dios, digo yo que ¡Uf! Lo que hay aquí arriba ¡Uf! Lo que he visto 50 núcleos de draken 40 tréboles dorados 300 de oro 2 bolsas de gemas brillantes ¡Sí! ¡Oh, vay! Runes de revalorización Y más castañas de estos Otro buffo de estos ¿Vale? Y los draken Pues esos 700 draken Y vamos a infernal 4 Pues aquí viene la gema Claro que sí, sí, señor Así se hacen las cosas Que tengamos motivos Vale, pues será Tónico de resistencia Al veneno ¿Vale? Sería 1 999 de esencia De antiguo Todopoderosa 2 de equipamiento Legendario 10 llaves de ánfora 20 tréboles 50 núcleos de draken 15 crecentitas Modificadas Bolsa de gemas brillantes 5000 andermantes Y Gema de revalorización ¡Oh, qué buena! Y otro buffo Ya no sé para qué Porque si ya hemos acabado El evento Pues bueno Pues Esto sería Mira la capa Si queréis A ver lo que da 50% De incremento En todo ¿Vale? Lo queréis saber Y bueno Ya estaría Y ya esto sería El evento Y yo no puedo entrar Es que no tengo llave Por lo tanto Esto ya lo dejo Para otra gente Que quiera hacerlo Yo ya voy a enseñar Las barras O voy a enseñar Las mascotas Y creo Que para el personaje Que tenga el servidor De prueba Ya es suficiente Así que venga Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y ya lo dejo Gracias.